Bien chicos, vamos a empezar. Hoy día vamos a revisar el banco de gastroenterología. En la primera pregunta de anatomía nos dicen la cuerda del tímpano en relación, ¿no? A la cuerda del tímpano, marquenlo lo correcto. Recuerden que la cuerda del tímpano es una rama del séptimo par craneal, ¿no? Es una rama del facial. Recuerden que el facial da la inervación gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua. Los dos tercios anteriores, el que recoge el busto es el séptimo, ¿no? El tercio posterior es por el glosofaringio, ¿no? Entonces la herramienta que recoge la inervación gustativa de los dos tercios anteriores es justamente cuerda del tímpano, ¿no? Rama del nervio facial. No se une al nervio bucal, proporciona inervación a la membrana timpánica, tampoco, ¿no? Surge del nervio glosofaringio, no. Es del facial y lleva fibras gustativas, pero al tercio posterior, tampoco, ¿no? Sino recoge información de los dos tercios anteriores. ¿Ya? Por eso la respuesta acá es NA. ¿Cómo se domina el conducto de secreción de la glándula salival más grande? ¿Qué es la glándula parótida? Se llama glándula de esteno, ¿ya? Pregunta directa. En cambio, recuerden, la glándula que produce más saliva es la submaxilar. Produce el 60-70% de saliva. Y su conducto se llama de huarton, ¿no? De la submaxilar se llama huarton. Y de la sublingual, su conducto se llama ribinus. Conducto se llama ribinus. ¿Ya? Entonces, tienen los tres conductos. Estenon para parótida, huarton para submaxilar y ribinus para la sublingual. ¿Quién disminuye la absorción de ketoconazol? Recuerden que para absorber ketoconazol se necesita pH ácido del estómago. Entonces, el que va a bloquear su absorción son los antiácidos, ¿no? Y el antiácido que inhibe de forma irreversible la bomba que produce hidrogeniones, que es la bomba hidrogenión, intercambio hidrogenión por potasio, ¿no? Hidrogenión por potasio. Esta bomba está ubicada en la célula parietal o también llamada oxíntica de la mucosa del estómago, ¿no? Oxíntica de la mucosa del estómago. Entonces, el omeprasol como antiácido reduce la absorción del ketoconazol. Recuerden que el fluconazol no necesita pH ácido para absorberse, ¿no? Esa es su ventaja del fluconazol. El fluconazol no necesita ese pH ácido. ¿Cuál de las siguientes fibras dietéticas se unen menos a los ácidos biliares, ¿no? Entonces, recuerden que las fibras, todas estas, tienen en su enlace, son carbohidratos, son polisacáridos, y tienen en su enlace, el enlace beta 1-4, que no la podemos digerir. Nosotros solo digerimos los enlaces alfa 1-4. ¿Dónde están los enlaces alfa 1-4? En la amilasa. Este carbohidrato sí lo podemos digerir. Por eso se llama, la enzima, ustedes se recordarán, se llama alfa amilasa, ¿no? Hay una alfa amilasa salival y una alfa amilasa pancreática. ¿No? A la amilasa salival también se le conoce como el nombre de tialina. De tialina. Entonces, recuerden que solo digerimos los carbohidratos que tienen enlace alfa, los betanón, que están en las fibras. Y el que se une menos a los ácidos biliares es la celulosa. ¿No? La celulosa es el que menos se usa o menos va a unirse a los ácidos biliares, ¿no? Esto es, la celulosa, sobre todo, su función es aumentar la materia fecal. Y al aumentar la materia fecal aumenta el peristaltismo intestinal, ¿no? Porque al distenderse la materia fecal eso mejora el peristaltismo porque estimula la contracción del músculo liso. Las válvulas de Kerkrin se localizan a nivel, también conocidas con el nombre de válvulas coniventes, se localizan en la zona de absorción. Esta es una adaptación para aumentar el área de absorción del intestino delgado, ¿ya? Y se ubica, por lo tanto, en duodeno, yeyuno e hílion. Intestino delgado. Las válvulas de Kerkrin o coniventes están en el intestino delgado para aumentar el área de absorción de sustancias, ¿no? Otra modificación es la presencia de vellosidades. Y otra modificación es las microvellosidades. Si les preguntaran ¿cuál es el que aumenta más el área de absorción? El que aumenta más el área de absorción del intestino son las microvellosidades. Son los que aumentan más todavía el área de absorción. ¿Qué bacterias predominan en el colon? En el colon hay 10 anaerobios por cada bacteria aeróbica. Por cada bacteria aeróbica. Por lo tanto, las bacterias que predominan son anaerobios como bacteroides. ¿Verdad? Bacteroides. Entonces, predominan más los anaerobios que aerobios en la flora del colon. ¿Cuál es el principal estímulo que desencadena la contracción de la vesícula biliar? El nombre nos dice, ¿no? Colecisto de vesícula. Quinina de contracción. La colecistoquinina contrae a la vesícula biliar y relaja el esfínter de Odin. De tal manera que al contraer la vesícula y relajar el esfínter de Odin lo que va a favorecer es la secreción de bilis. Secreción de bilis. ¿Para qué sirve la bilis? Para emulsificar las grasas. Para emulsificar las grasas. Que es el primer proceso de digestión de los triglicéridos, ¿no? La colecistoquinina contrae y relaja el esfínter de Odin y también aumenta la secreción de jugo pancreático rico en enzimas. Esa es la función de la colecistoquinina. Esa es la función de la colecistoquinina. Secretar bilis y aumentar la secreción pancreática rica en enzimas. ¿No? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes secreciones nos preguntan? Posee el pH más elevado. O sea, el pH más alcalino. Y el jugo digestivo que tiene el pH más alcalino para neutralizar el pH ácido del estómago es el jugo pancreático. El jugo pancreático es rico en iones bicarbonato y sirve para neutralizar el ácido del estómago. Si les preguntarán ¿qué hormona estimula la secreción de bicarbonato en el jugo pancreático? Esa es la secretina. La secretina estimula la secreción de bicarbonato en el jugo pancreático. Este es el que tiene pH más alcalino. Luego está la bilis, los jugos intestinales, la saliva también es alcalina. La saliva es 7, 7.5. Pero el que es más alcalino es el jugo pancreático. Y el más ácido obviamente es el estómago. Llega a un pH menos de 3. ¿Cuál de las siguientes sustancias es necesaria para que se realice la absorción de la vitamina B12? Recuerden, en la absorción de la vitamina B12 necesitamos 3 estructuras. El estómago, el páncreas y el intestino delgado, su tercera porción, el híleo. ¿Qué produce el estómago? El estómago produce el factor intrínseco de Castellet. ¿Qué produce el páncreas? El páncreas produce enzimas proteolíticas como la tripsina que permiten la digestión de la vitamina B12. Y en el intestino delgado, el híleo es donde se va a absorber por transporte activo. Por transporte activo. Se absorbe en el híleo la vitamina B12. Entonces, estómago, páncreas, híleo son necesarias para absorber la vitamina B12. Por eso, cuando hay alteración de cualquiera de estos órganos, se va a producir anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Cuando hay alteración de cualquiera de estos tres órganos. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes sustancias es necesaria para absorber el intestino? La vitamina B12, perdón, factor intrínseco de castro. ¿Qué lo produce la célula parietal u oxíntica? La misma que produce ácido. La misma que produce ácido va a absorber la vitamina B12. Transporte activo. En el caso del transporte activo con gasto de energía o se da por gasto de energía, ¿no? Porque se necesita moléculas de ATP. ¿Verdad? Se necesita moléculas de ATP. ¿Verdad? Entonces, en el caso del transporte activo, vamos a ver que hay un transporte activo primario y un transporte activo secundario. En el primario, recuerden, están las llamadas bombas. La más conocida por ustedes es la bomba de sodio y potasio. Pero también tenemos la bomba de hidrogenión potasio que habíamos dicho está en el estómago para producir ácido clorhídrico, ¿no? Transporte activo secundario es cuando el sodio permite la absorción de otras moléculas como glucosa, como aminoácidos, como galactosa. Entonces, en el intestino, recuerden, en el intestino, el sodio va a permitir la absorción de estas sustancias. La glucosa en el intestino no entra solo, entra junto con sodio. Eso se llama transporte activo secundario, ¿verdad? Porque es un cotransporte. Entra sodio-glucosa, sodio-aminoácido, sodio-galactosa. Recuerden que el transportador de la glucosa en el intestino no es el glute, es el CGLT1, ¿no? En el hígado, en el músculo está el glute, en el intestino está el CGLT1, ¿ya? El que sí pasa de frente sin sodio es la fructosa. La fructosa en el intestino se absorbe de frente a través de este receptor o este transportador que es el GLUT5, ¿ya? Fructosa sí entra sin sodio a través de GLUT5. A este transporte se le va a llamar difusión facilitada. Difusión facilitada. ¿ya? En cambio el oxígeno o en este caso gases, oxígeno, CO2 o los ácidos grasos en el caso del intestino se absorben por difusión simple. Las sustancias liposolubles como los ácidos grasos tienen difusión simple. ¿ya? Esos son los mecanismos de transporte entonces. Estos dos últimos, difusión simple de sustancias liposolubles o la facilitada por transportes como la fructosa son los llamados transportes pasivos. ¿por qué? Porque no gastan energía. No gastan ATP. ¿ya? Muy bien. Entonces el transporte activo es con gasto de energía. ¿Dónde se almacena la vitamina A? La vitamina A se almacena en el hígado en una célula llamada célula de hito también llamado liposito. La célula de hito del intestino delgado almacena vitamina A ¿no? Y su macrófago se llama célula de Kusser ¿verdad? Célula de Kusser ¿en cuál de los siguientes órganos se encuentran células epiteliales estratificadas pero no queratinizadas? Como la piel ¿no? Estratificada pero sin queratina ese es en el esófago el esófago tiene epitelio estratificado no queratinizado que cuando cambia a un epitelio cilíndrico intestinal por el reflujo ácido se va a llamar a ese cambio de epitelio el esófago de Barrett entonces es importante que recuerden que el esófago tiene epitelio estratificado plano no queratinizado ¿no? que cuando cambia cilíndrico intestinal se llama esófago de Barrett los demás van a tener epitelio monoestratificado cilíndrico ¿no? monoestratificado cilíndrico los demás el macrófago del hígado se llama célula de Kiefer del sistema nervioso se llama microglia ¿no es cierto? de la piel se llama célula de Langerhans ¿no? no Langerhans Langerhans es en la piel Langerhans ¿no? muy bien ¿cuál es la causa más frecuente de dolor abdominal crónico? las causas funcionales cuando ustedes se refieran a un dolor abdominal ¿no es cierto? a un disconfort a una molestia en el abdomen superior eso se conoce con el nombre de dispepsia dispepsia es el dolor la molestia el disconfort en abdomen superior y deben diferenciar que hay la dispepsia funcional y la dispepsia orgánica la más frecuente es la dispepsia funcional esa es la más frecuente en la cual el paciente pues tiene dolor tiene molestias pero no hay datos orgánicos o sea el paciente no tiene anemia no tiene baja de peso etcétera ¿no? y en el caso de la dispepsia orgánica la causa más frecuente es úlcera péptica ¿no? si les preguntaran ¿cuál es la causa más frecuente de dispepsia orgánica es úlcera péptica ¿no? entonces la más frecuente la funcional causas funcionales ¿cuál es la causa o cuál es la causa más frecuente de dolor epigástrico en la práctica clínica? o sea te están preguntando de la dispepsia ¿no? nuevamente la dispepsia funcional o también llamada no ulcerosa dispepsia no ulcerosa el paciente se presenta con llenado llenado precoz ¿no es cierto? con llenado precoz puede haber náuseas puede haber vómitos y ojo el disconfort no mejora con la defecación ojo con ese dato cuando uno tiene una dispepsia que no mejora con la defecación esa es una dispepsia funcional en cambio cuando les mencionen dolor abdominal que mejora con la defecación ese es un criterio para sospechar del síndrome intestino irritable cuando la dispepsia mejora con la defecación eso es síndrome de intestino irritable en cambio la dispepsia funcional no mejora con la defecación esa es la diferencia con el síndrome de intestino irritable ¿no? ¿en cuál de los siguientes casos la citis suele encontrarse PAP positivo? eso es por neoplasia ¿no? PAP citología positivo es por cáncer ¿no? que ha invadido el peritoneo es una carcinomatosis peritoneal independientemente de la metástasis hepática ¿no? es una invasión del peritoneo un cáncer de ovario un cáncer de estómago etcétera ¿no? etcétera cuando se invade el peritoneo entonces el líquido acítico va a ser de tipo exudado con PAP positivo ¿no? si les preguntaran cuál es la causa más frecuente de acitis la causa más frecuente de acitis es de tipo trasudado ¿y quién da trasudado? la cirrosis causa más frecuente de acitis de tipo trasudado la cirrosis ¿no? el signo de la oleada se encuentra en la acitis ¿no? signo de la oleada también te pueden decir matidez desplazable eso se encuentra en la acitis la causa más frecuente es cirrosis ¿no? y en el cirrótico ¿cuál es el diurético de elección? la espironolactona porque bloqueamos a los receptores de la aldosterona ¿no? el diurético de elección en cirrosis es la espironolactona entonces signo de la oleada matidez desplazable acitis ¿no? ¿qué era el esófago de Barrett? era una metaplasia columnar metaplasia es un cambio de un tejido por otro ¿de qué tipo es? columnar cilíndrico por irritación crónica del reflujo ¿cuál es el gran problema del esófago de Barrett? que es una metaplasia y va a evolucionar a displasia y la displasia evoluciona a adenocarcinoma de esófago por lo tanto el esófago de Barrett es una lesión premaligna es una lesión premaligna ¿no? porque la metaplasia se convierte en displasia y este en adenocarcinoma ¿no? bien nuevamente el reflujo crónico si te preguntaran ¿cuál es la complicación más frecuente del reflujo crónico? es la estenosis péptica esa es la más frecuente la estenosis péptica que genera disfagia ¿no? de tipo mecánica esa es la más frecuente pero la más grave es la que genera esófago de Barrett ¿por qué la más grave? porque va a predisponer a cáncer de esófago ¿no? predispone a cáncer de esófago pregunta repetida ¿no? esófago de Barrett producto del reflujo crónico ¿y cuántos pacientes hacen esófago de Barrett asociado esofagitis? el 10 a 15 por ciento de pacientes ¿no? el 10 a 15 por ciento de pacientes va a presentar esofagitis asociado al esófago de Barrett ¿no? muy bien y como hemos dicho la implicancia es que predispone a lo que viene a ser cáncer de esófago ¿no? ese es el gran problema del esófago de Barrett ¿cuál es la prueba que proporciona información más precisa de reflujo? o sea para confirmar el reflujo el reflujo más frecuente es ácido recuerden pero también hay reflujo alcalino entonces para diagnosticar reflujo ácido pHimetría es el gol estándar y para diagnosticar pH alcalino impedanciometría impedanciometría entonces el más frecuente ácido por lo tanto pHimetría ¿no? pHimetría en cambio si nos preguntaran sobre las complicaciones esófago de Barrett estenosis péptica que son las complicaciones ¿con qué la diagnosticamos? con endoscopía digestiva más biopsia para ver las complicaciones endoscopía más biopsia ¿no? pero para el reflujo son estas pruebas pHimetría para el reflujo ácido impedanciometría para el reflujo alcalino hay que entender bien la pregunta entonces el esófago de Barrett es un trastorno en el cual el epitelio cilíndrico ¿no? metaplásico reemplaza al epitelio escamoso normal ¿no? entonces el escamoso es el normal y se convierte en cilíndrico ese cambio ese cambio de tejido epitelial por otro se llama metaplás ¿no? entonces recuérdense que es descamoso a columnar ¿no? descamoso a cilíndrico intestinal varón que presenta vinagrera pirosis ¿qué es la pirosis? el ardor retroesternal y es el síntoma más frecuente de reflujo tos crónica ronguera endoscopía rigidez y úlcera del esófago ¿cuál es el diagnóstico? enfermedad de reflujo crónico porque nos dicen cuadro con tos crónica pirosis y eso es compatible con el esófago barret cuando nos mencionan acá rigidez y úlcera en esófago distal esto nos quiere decir que es crónico el cuadro ¿no? por lo tanto es un cuadro de esófago de barret que es compatible como complicación crónica del reflujo ¿no? en cambio la esofagitis cáustica es cuando obviamente hay antecedente de intoxicación los más graves recuerden siempre son los alcalis ¿por qué los alcalis son más graves? porque hacen necrosis licuefactiva tal es el ejemplo de la lejía por ejemplo ¿no? lejía el divertículo de esófago más frecuente en la parte alta es el divertículo de senker que protruye por el llamado triángulo de kilian se llama así es una zona débil de la parte superior del esófago ¿no? por debajo del músculo cricofaringeo recuerden ¿no? o perdón por debajo por encima del cricofaringeo y por debajo del constrictor de la faringe recuerden el constrictor de la faringe está de esta manera ese es el constrictor de la faringe y acá viene el cricofaringe cricofaringe miren ahí se forma un triángulo ¿no? ese es el triángulo de kilian ¿no? triángulo de kilian entonces constrictor de la faringe y cricofaringe y por ahí protruye el divertículo de senker ¿no? la calacia recuerden es un problema motor no es un problema orgánico es un problema motor de que el esófago no se contrae muy bien mujer de 38 años con dolor en epigastro irradiado al área external miren este dato pirosis ya cuando les dan pirosis regurgitación marquen de frente enfermedad de reflujo pirosis regurgitación enfermedad de reflujo es el dato más frecuente ¿no? la pirosis el dato más específico es la regurgitación ¿y con qué diagnóstico? de forma específica el reflujo siempre piensen en el reflujo ácido ¿por qué es el más frecuente? a menos que le mencionaran reflujo alcalino ¿no? si es reflujo alcalino impedanciometría pero el más frecuente es ácido por eso acá la PH-metría es el examen diagnóstico más sensible y específico para reflujo ¿no? en cambio para los problemas motores pedimos manometría de esófago para los problemas motores manometría de esófago y para los divertículos como hemos mencionado en la parte superior el divertículo de Senker esófago grama en los divertículos está contraindicado la endoscopía si una endoscopía de divertículos puede perforar el esófago para los divertículos es esofago grama pregunta nuevamente ¿con qué diagnostico reflujo? la prueba de oro el gol estándar como el más frecuente es el reflujo ácido la PH-metría en la enfermedad de reflujo con esofagitis moderada intensa comprobado por endoscopía ojo que en la esofagitis una característica de la enfermedad de reflujo hay que hay disociación clínica radiológica la clínica radiológica el paciente puede tener mucha clínica y en la endoscopía o perdón clínica endoscópica el paciente puede tener mucha clínica pero en la endoscopía no hay mucha alteración o al revés el paciente tiene poca clínica pero en la endoscopía sale muy inflamado entonces acá simplemente nos dicen que la enfermedad de reflujo con esofagitis comprobada por endoscopía ¿cuál es el fármaco de primera línea? los antiácidos los inhibidores de bomba de protones son el tratamiento de elección en cualquier patología ácido-péptica ¿cuáles son las patologías ácido-pépticas? reflujo gastritis úlcera-péptica si les preguntaran en gastritis en úlcera en reflujo ¿cuál es el tratamiento de elección? los inhibidores de bomba de protones omeprasol esomemprasol pantoprasol etcétera ¿no? los jazardos radiológicos que caracterizan a la calacia ¿no? si te dicen una imagen que se ve en el esofagograma como punta de lápiz o pico de pájaro ¿no? eso es acalacia porque en la calacia el esfínter esofágico inferior está hipertónico está bien contraído y el cuerpo no se contrae hay un aperistaltismo ¿no? hay un aperistalsis no se contrae el cuerpo ¿no? en cambio si les dan esta imagen ¿en qué van a pensar? cuando les dan esta imagen el llamado esófago en sacacorche ¿de quién es esa imagen chicos? espasmo difuso del esófago ¿no? espasmo difuso del esófago se produce por contracciones terciarias y si le dicen imagen en tubo rígido ¿de quién es la imagen en tubo rígido? esclerodermia imagen en tubo rígido ya que se produce fibrosis del esófago ¿no? esclero es esclerosis fibrosis y el esfínter está hipotónico en la esclerodermia ¿no? esfínter esofágico inferior hipotónico ¿no? eso es en la esclerodermia estos son los tres tipos de problemas motores acalacia espalmo difuso esclerodermia ¿no? entonces ¿qué vamos a encontrar en la acalacia? excepto nos dicen ¿no? excepto defecto de la peristalsis es correcto hay aperistalsis pero ¿de qué parte? distal no es próxima porque recuerden que la parte proximal del esófago es músculo esquelético la parte distal es músculo liso lo que se afecta es el músculo liso por eso esta es la falsa afilamiento de lumen sí ¿no? punta de lápiz contracciones terciarias esta es una variante de la acalacia hay acalacias que pueden al revés ser hipertónicas ¿no? es una variante como tal defecto en la peristalsis del esófago distal eso es correcto siempre cuando cuenten en las alternativas una y la otra ¿no es cierto? una es A y la otra B una verdadera otra falsa siempre ahí está la clave ¿no? miren acá nos dice esófago distal esófago proximal ahí deben buscar la clave ¿no? o dilatación del cuerpo eso también es correcto se dilate el cuerpo pero no se afecta la parte próxima